Cuando estuvimos juntos Que no me querías Que perdiste tu tiempo sin saber por qué Que estuviste conmigo sin saber qué hacías Y que yo era un don nadie y un don no sé qué Y yo empecé de nuevo a construir mi camino Y yo seguí la senda que me impuso el destino Y así volví a cantar, y así volví a reír Y renací el amor y las ganas de vivir Y ahora te duele que yo esté con otra Y ahora tú sufres y es que por mi amor Yo soy el mismo que tu día de gasté Aquel don nadie, aquel don no sé qué Y ahora te duele ver que alguien me quiere Y ahora tú sufres y es que por mi amor Verdad que el mundo uno nunca lo entiende No sé de dónde nace tu dolor Y ahora te duele que yo esté con otra Y ahora tú sufres y yo no sé por qué Yo soy el mismo que tu día de gasté Aquel don nadie, aquel don no sé qué ¡Dame, dame, dame, papá! Hey, 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 hey Chao, el hombre sigue en el arito Muchacho, que volviga a vos Y así volví a cantar, y así volví a reír Y renace el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que esté con otra Que me prefieres, que me valoras Y así volví a cantar, y así volví a reír Y renace el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que no tenerme, oír tus brazos Ver que otro amor, está a mi lado Déjame reír, oírme cantar Que sea feliz, de nuevo, ya Saber que yo, que me pese de nuevo Que otro amor, entra a mi reino Ay papá, y sigo en el área Dímelo a Martín Pero como sabes, nuestra mujer herita Tiene con la paleta y se ve ¡Epa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y así volví a cantar, y así volví a reír Y renace el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que no tenerme, oír tus brazos Ver que otro amor, está a mi lado Y así volví a cantar, y así volví a reír Y renace el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, saber que yo, que me pese de nuevo Ahora te duele, que otro amor, entra a mi reino Ay papá Ahora te duele, que otro amor, entra a mi reino Y así volví a cantar, y así volví a cantar, y así volví a cantar